Nada es peor que lo que hay, nada. Esto no se aguanta más. La corrupción es institucional. El cáncer es terminal. Aquí no va a quedar nada. Aquí no va a quedar nada. Al Estado Dominicano no le va a quedar nada aquí. El hecho de haber tomado la justicia y haberla secuestrado en el partido, le abrió las puertas a toda la corrupción. Es más, si ellos mismos quisieran parar la corrupción, no podrían. No pueden ya. Esos caballos se desbocaron hace tiempo. Eso no hay quien lo pare. Bueno, lo para una cosa. Que esos caballos se encuentren con una columna impenetrable de ciudadanos. El único camino correcto es salir a las calles. Salir a las calles. Masivamente. Nadie va a arreglar esto si no es cada ciudadano y cada ciudadano. Nadie nos lo va a arreglar. Nadie nos va a hacer el favor. Nadie. Mientras vean a un pueblo dejándose pisar, lo pisarán. Cuando vean a un pueblo dándose a respetar, tendrán que respetarlo. Una forma institucional sería llegar a un acuerdo nacional para una reforma a la Constitución. Que incluya, número uno, independencia absoluta de la justicia con eliminación inmediata de todos los jueces que son militantes políticos. Pero también al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que ser totalmente independiente. Esto hay que cambiar. Esto no se puede esperar y que cuatro años a ver qué pasa. Aquí tiene que haber un gran acuerdo institucional para cambiar todo.